¿Te gustó esa, no? Miembro Viril. Hola amigos de La Taberna, si estaban esperando al negro Iago, bueno, se miró toda la supremacía, se quedó hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, semifinal y final le falló el audio, así que no me queda otra que mirarme semifinal y final de supremacía, qué lindo que va a estar esto, oh, qué lindo que va a estar esto. Chuty, vamos a hacer freestyle. Yo no me avanzo a mi pueblo, yo no me avanzo a mi pueblo, solo los represento a punta de mi cerebro, y así es como te gusta o te frustras a la justa, por eso es que ahora copa, su estilo la malogra, hoy día tu carrera es como tu push like, porque te doblas. A punta de ingenio, sabes que es serio, el rapper de milenio, lo cago en el criterio, lo mando al cementerio, y en las semis le apagué el hemisferio. Así es como rapeo o tarado, un rap superdotado, y quizás me hable del pasado, pero hasta Dios se rinde ante el esfuerzo de Cristiano. Este es un retrasado, que va de inteligente, qué cojones me ha hablado, si miras pa' abajo, soy superdotado, si miras pa' arriba, soy superdotado. Este me habla de Perú, en cierto modo, quieres que te griten todos, y a mí me parece muy bien que ese sea tu modo, vas con quien a una guerra a la que yo he llegado solo. Ahora ves que a todos les sacudo, porque soy el uno, sé que me los pulo, me sirve de desayuno, igual estáis, pero te pulo, viniste a dar la lata y te topaste con un muro, pillo el micrófono y le sacudo, colego, pero sabes, te ven cuando llego, quieres matar a Dios, compañero, pero todavía no han sacado el Gozoguar en versión Lego. ¡Oye! Lo he contestado todo, por eso me merezco estar en el trono, y pa' los que dicen que soy gritos y aburrido, vaya paliza le he dado y encima tan tranquilo. Última. La última también la gané, gracias por recordarlo. Esta también la gané, y aunque le joda a él, va a tener que aceptarlo. ¡Tiempo! Está bien Chuty en el argumento, queriendo ganar tranquilo, pero... ¡Vamos! Vamos, gente, un poquito de ruido. ¡Claro! Necesito escuchar a Chuty gritar. También Chuty, si vos vas tranqui, la gente te escucha, te disfruta, te entiende, te interpreta. Muchas gracias, señor estimadísimo, excelentísimo don Chuty. Pero necesito ese... ¡Ah! Y del Stick también, ¿eh? Stick también estuvo bastante tranqui, más ingenioso que Sangrero. ¡Quiero sangre! ¡Quiero sangre! ¡Dos, uno, tiempo! Evidente, no es un digno oponente, ha hablado de mi ropa, pon la tuya al frente. Con la radio, normal que lo encuentre, que yo gané en la supremacía es frecuente. Vente. Ay, si no, detente, man. Este a mí no me va a ganar. ¡Ah! Su flequillo es espectacular. Le gano en supremacía, como ya lo hice en AA. ¡Ah! Man, eso te jode en realidad. Pero que ellos me estén ignorando es lo que confirma que ya te estoy ganando. Ahora sí, estoy demostrando quién es el uno, quién está al mando. Sabes, soy mejor que tú hasta el punto de que no lloro porque estamos en Perú. A mí no me importa lo que haga su gente. Yo siempre me paro al frente. Por eso no hay actitud. Si ya le gané aquí al Letros, ¿cómo vas a ganar tú? ¡Uni, man! Lo maté. Conmigo no hay nada que hacer. Ahora a ver cuánto me conectas. Pero 120 es más que 60. ¿No ves que sí se quejó un poquito diciendo me ignoran justo al favorito? Ay, mira, artista, te explico. Un pintor se fija en el pincel mucho más que el grito. Y no sabe qué rapeo. Por eso es que yo lideo. Checa cómo merodeo. Por supuesto que a este muro lo veo. Dos opciones. Lo tumbo o lo grafiteo. En la final. Va crecido. En la final. Va crecido. En la final. Pero el arte es lindo. Convierte un muro en un mural. A punta de ideas. No diciendo que me griten lo que sea. Yo también estamos en Perú. Pero en el escenario esto es IQ contra IQ. Dice. ¿Quién te ha sacado a la gente? Te la das de inteligente. Pero ahora se sostiene. Uno presume de lo que no tiene. Último. Dijo que es súper dotado. ¿A quién carajo le has ganado? ¿A quién carajo le has ganado? Antes de suprir tu miembro. Quédate callado. ¡Miembro! Claro, claro. ¿A quién te has follado? Sería la pregunta para Chuty. Si le vas a atacar su miembro viril. Siguiente round 4 por 4. Te gustó esa, ¿no? Miembro viril. Yo. Educado. Argentino. Vamos a hacer trap. Bueno. Pero decirle a quién le has ganado tú a Chuty. Ya creo que Teorema preguntó una vez. En ese momento tenía dos supremacías. Una. Dos. Y ahora quiere la tercera. ¿Cómo dice? Dice. 3, 3, 3, 2, 2, 1. ¡Dale tiempo! Yo disfruto cada salida. ¿Entiende? Tengo perspectiva. Por eso que lo cago siempre enseguida. Dice que ha ganado esta partida. Allá está el muerto. Acá el sentido de la vida. Dímelo, bro. No hay opción. Mira cómo yo le doy yo palizón. Cómo dice que me gana. No tiene don. Donde el tuyo se quedó. Que yo he ganado desde la anterior edición. Y como yo, yo no te vi campeón. Él no me dio campeón. Pero asesino sí. Ya que él me dio la votación. Por eso tú estás delante. Campeón contra campeón. Así que no estás aspirante. No es aspirante. Te digo hasta duelo. Yo llevo delante. Tú llegas al suelo. ¿Por qué me desasesino dentro de este duelo? Vas a hablarme del demonio cuando has llegado al cielo. He llegado al cielo. El cielo se sube. Pero tranquilo. No te quedes en la nube. Y no hablo de la nube voladora. Cerebro con cerebro. Pureza de cora. Habla de la nube para rematar la faena. Se guarda en la nube sus rimas buenas. Dentro de esta faena solo ofrece barras. Y tiene la memoria llena. No tengo la memoria llena. Tengo a un león y le arranqué la melena. No tengo la memoria llena. Tengo un alma que su alma cena. El león me lo comí. Lo tengo dentro. Lo saco con rabia dentro de este evento. León. Yo soy leónidas en el movimiento. Un espartano desde que había 300. 300 y yo fui pionero. Yo también estaba. ¿Qué pasa, rapero? El guerrero esparta. Tus sueños te fueron. Una patada esparta. Y directo al agujero. ¿Eres un pionero, Tolai? Si eres lo más copión que hay. Viste un minuto de arcano y entró al freestyle como el que se apunta a judo después de ver Cobra Kai. Perú no le está dando el apoyo a Stick que uno hubiera esperado, ¿no? No vi el resto de la compa. Repito, vayan a ver los mejores batallones de la compa en el canal. La reaccionó Iago toda. Anoche. Yo ya lo estoy viendo. Ya sé quién ganó. Ya sé quién fue el campeón, pero... Dos. Uno. Chuti. Es de Chuti y nos vamos a ver la segunda semifinal. Dale. ¡Suscríbete al canal!